Hoy, hace 90 años, falleció José Eustacio Rivera, un colombiano que le dio al mundo uno de los grandes clásicos de la literatura universal, la vorágine. Noticias Caracol se metió al corazón de sus páginas y a la mitad misma de la selva para desentrañar una historia de la ficción que tuvo como escenario un lugar de la realidad. Nuestro subdirector Alberto Medina y su equipo llegaron hasta La Chorrera, un corregimiento del departamento del Amazonas, ubicado a orillas del río Ígará, Paraná. Esta es la primera parte de Sangre Blanca. Oh selva, esposa del silencio, madre de la soledad y de la neblina, ¿qué hado maligno me dejó prisionero en tu cárcel verde? Esas líneas que flotan desde la bruma de la selva colombiana cuentan la historia de un holocausto que le costó la vida a más de 50.000 indígenas. Es la vorágine de José Eustacio Rivera, una novela tan real que su voz suena a la voz de los nietos y bisnietos de la tragedia. En el tiempo que los abuelos no tuvieron ese conocimiento de cómo defenderse, entonces fueron humilladamente, inocentemente, fueron acribillados, acabados. Entonces, esos somos los poquitos que existimos ahorita acá en Colombia. Yo hago esto así en tortugas. Bartolomé Ápama, de la tribu Ocaína, es uno de los cuatro hablantes de esa lengua que aún quedan vivos. Éramos 15.000, según la información de los abuelos que hemos tenido, y ahorita somos 127. Su voz, como la de muchos herederos del holocausto, suena a fragmento de la novela de Rivera. Pablo Neucase, la autoridad tradicional Ocaína, relata lo que sus abuelos le contaron. Pues había diferentes clases de malgados, que a los niños le hacían trillar a puros dedos, a puros uñas, arroz. Cuando no terminaban, para los niños los mataban, y a los muchachos los violaban. Y los adultos, los que no llevan un caucho, muy poquitos, de los que no traían la roba, pues los latilleaban y los mataban. Clemente Silva, un personaje de la ficción en la vorágine, carga en su espalda las marcas de la esclavitud. Los latigazos de los que habla el cacique Neucase. Momentos después, el árbol y yo perpetuamos en la kodak nuestras heridas, que vertieron para Igualamó distintos jugos, siringa y sangre. La siringa, uno de los cauchos más finos de la selva colombiana, era el más codiciado por los empresarios peruanos, que exprimían su sangre blanca. Rufino Cuguau, autoridad tradicional de los Bora, otra tribu esclavizada y diezmada, conoce bien lo difícil que es ese trabajo. Sí, yo fui siriguero. Usted tiene que tener cuatro entradas, porque usted saca diariamente cuatro kilos. Si uno es berraco, uno saca cinco kilos. El que no cumplía con la cuota de cinco kilos, ponía en riesgo su vida. El que llevaba menos de kilos, a ese petón era que ellos los maltrataban, los pegaban. Cada quince días él volvía a recoger a ustedes. Lorenzo Rojas, huitoto de la Chorrera, una tribu como todas herida de muerte por los capataces del caucho, recuerda los relatos que le hacía su padre, un cartero de la selva. Al otro lado del mar, en la Europa de hace un siglo, estaban ávidos de neumáticos para sus bicicletas y sus primeros autos. Y unos empresarios en América Latina habían encontrado la mina de árboles y la mano de obra para explotarlos. José Eustacio Rivera describe en la vorágine la explotación de los indígenas a partir de los libros en los que Arana llevaba sus cuentas. Dice textualmente, peones que entregan kilos de goma a cinco centavos y reciben franelas a 20 pesos. Niños que heredan deudas enormes, procedentes del padre que les mataron, de la madre que les forzaron, hasta de las hermanas que les violaron, y que no cubrirían en toda su vida, porque cuando conozcan la pubertad, los solos gastos de su niñez les darán medio siglo de esclavitud. Cierra comillas. Era el círculo infame del endeudamiento al indígena para someterlo a esclavitud a través del engaño con espejos, como lo hicieron los españoles en los años crueles de la conquista. Se demoraron cerca por ahí de un mes. Fausto Buinaje, coordinador académico de la Casa del Conocimiento en la chorrera Amazonas, es el eco de lo que le contaban sus antepasados. ¿No recibían ningún tipo de pago los indígenas? No, pues prácticamente no. Simplemente le daban a veces un machete, a veces un espejo y le decían tanto, y le endeudaban más. El sistema era de endeude. ¿Cómo era ese sistema? ¿Por qué no me lo tratas de contar? El sistema es que le daban, le ofrecían machete, hacha, y como para los indígenas eso era algo novedoso, que les servía para trabajar, cuchillos, espejos, pañuelos, y entonces decían, tanto vale, pero ellos no sabían cuánto era la cantidad, entonces les llevaban tiempo pagando, ni sabían si eso costaba una tonelada o media tonelada el valor de eso, sino todo el tiempo se la siguieron pagando hasta, no tenía fin la deuda. ¿Los hijos se le daban la deuda de los padres? Sí, en algunos casos sí, porque en algunos casos no, porque es que ya no tenían nada, los niños se morían de hambre, de enfermedades, porque no había protección para ellos. En la génesis del mundo huitoto, primero es la naturaleza, segundo los seres espirituales, y tercero los seres humanos. Pero ahora las mujeres fue, es que igualmente salieron, no es que se acuerdan de las costillas, sino juntos nacieron. Cuando nació el hombre, pues nació la mujer. Lo cuenta Ángel Cuyoteca, un huitoto escritor que encontró en los mitos de su pueblo la íntima conexión con la naturaleza que el blanco llegó a violentar para lucrarse con la sangre blanca a cualquier precio. Ellos contaban que en el órgano de la mujer, ellos introducían las carabinas, por ahí le echaban tiros. Eso es un juego, eso sí es. Primero mataron a los caciques, después de que mataron, mataron a los adultos, después de eso mataron, quedaron puros jovencitos. Las niñas eran violadas. Lo cuentan en la chorrera Amazonas y lo cuenta José Eustacio Rivera en La Vorágine. Antes de los 10 años, son compelidas al lecho como un suplicio y descaderadas por sus patrones, crecen en tecas, taciturnas, hasta que un día sufren el espanto de sentirse madres sin comprender la maternidad. Por los corredores de la Casa del Conocimiento, conocida hace un siglo como Casa Arana, escenario de suplicio de cientos de indígenas, aún se siente el espíritu de los abuelos. Todavía hay esos espíritus que lamentan en el camino. Los abuelos no se van, dicen los indígenas del Amazonas, porque están vivos en los rituales y porque hoy sus hijos y nietos se niegan a mí. ¡A bañar, 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 bañar. Mañana, en la segunda parte de Sangre Blanca, espere la historia de cuatro pueblos diezmados por los empresarios del caucho, que aprendieron a vivir juntos en un mismo espacio después de la tragedia, la chorrera Amazonas. Recorrimos ríos y selvas, en las montañas de la Amazonía, para rescatar la memoria de la masacre de miles de indígenas por el caucho. Cada tribo puso su muerto. La tristeza de nuestros abuelos es como una ceniza. El mundo tenía que conocer esta historia. Los indígenas que lo entraban acá salían sin vida. Por eso un hombre, un colombiano, andaba por estos caminos escribiendo la vorágine. José Eustacio Rivera describe la vorágine de la explotación de los indígenas a partir de los libros en los que Arana llevaba sus cuentas. Sangre Blanca, entre la ficción y la realidad. Mañana a las siete de la noche. Noticias Caracol. Primero en Noticias.